Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Aquí les traigo un nuevo paquete de trazadoras obra maestra inserto una moneda que tiene un costo de 2.400 puntos COD. El lote incluye el cool aspecto de Operadora Record para la Operadora Doug, quien es miembro de Cortac. Este skin me llamó muchísimo la atención desde que se filtró, pues el atuendo de Doug me recuerda a una fusión de dos personajes bastante populares en la década de los 80s y 90s, pues se siente como si el diseñador del skin se haya inspirado en el atuendo de Marty McFly de Volver al Futuro, pues Doug tiene este chaleco rojo con morado similar al que le vemos a Marty. Y no solo eso, pues la patineta de color rosa que tiene Doug en su espalda es similar a la patineta flotante de color rosa que vemos en la película de Volver al Futuro 2. Y sí, obviamente el nombre de Doug es el mismo apodo del Dr. Emmett Brown. Los pantalones de Doug también son muy similares a los que le veíamos a algunos personajes de los X-Men de la legendaria caricatura de 1992. Sé que este es un look bastante típico de la juventud en los años 80 en los Estados Unidos, pero la verdad que se ve bastante cool. Y no estoy diciendo que el look esté 100% basado en esos personajes, pero por lo menos yo lo agradezco pues son de mis caricaturas y películas favoritas de todos los tiempos. Y no puedo dejar de mencionar lo cool que se ve en los auriculares y la consola que también vemos en la muñeca de Doug. Muy cool la verdad. El otro incluye dos proyectos de arma y el primero es la obra maestra ritmo de maquinita que es para el subfusil Rival 9. Este es en mi opinión uno de los mejores proyectos de arma en la historia de Warzone, pues al activar la animación de inspección, el arma activa esta animación en el que el subfusil funciona como un sistema de videojuegos portátil. Al activar la animación especial, en la pequeña pantalla que tiene el proyecto de arma en su lado izquierdo podemos ver referencias a dos videojuegos que no son tan populares. Estos son Call of Duty Ghosts y Call of Duty Advanced Warfare. Curiosamente el arma también emite un tipo de aura verde que parece estar bugueado, pues si activas la animación del arma en modo de tercera persona, como pueden ver los jugadores, compañeros y enemigos no podrán ver la animación, solo te verán como que estás parado sin moverte. Ojo, no sé si esto es un bug o si así están diseñando los Mastercrafts en este Warzone. El diseño del arma está super cool, pues cuentan con muchas referencias de una consola. Ya hemos visto los botones de Start y Select, además de la pantalla, pero también vemos stickers de corazones, la cruz de mando, inclusive este pequeño joystick rojo que vemos en los arcades. El cargador también cuenta con el botón de 25 centavos que presionas cuando insertas monedas para añadir créditos a los arcades. Super cool la verdad. Aquí en pantalla tienen los accesorios que vienen en el arma original. Ahora, aquí les muestro los accesorios meta de la Rival 9 equipados. Y aquí, tiene como se ve el arma al removerle los accesorios. Para los que planean modificar el arma con sus accesorios meta, puedo confirmarles que el arma no perderá la animación especial ni las trazadoras. Y la verdad, sí recomiendo que la modifiquen pues el arma no es la mejor con esos accesorios. Aún así, el arma es súper divertida, especialmente dentro del modo multijugador y modo zombies. El segundo proyecto de arma es surtidor de monedas para el rotísimo y próximo a nerfear fusil táctico MTZ Interceptor, que no cuenta con una animación de inspección especial, pero sí cuenta con un diseño personalizado que no es igual al de la Rival 9, como suele ser en cada lote. El diseño del arma se ve súper cool con esos tonos morados. Y no solo eso, sino que el arma va bastante bien dentro del modo multijugador, tanto que me fue bastante divertido utilizarla al probarla para este video. Aquí en pantalla tienen los accesorios que vienen en el arma original. Aquí tienen los accesorios meta equipados en la MTZ Interceptor, que como ven, sí mantiene el diseño del arma e inclusive las trazadoras. Y aquí, tienen como se ve el arma al removerle los accesorios. Si solo juegas Warzone, yo sí te recomendaría que modifiques el arma con sus accesorios meta, pues recuerda que esta arma está rotísima y te elimina con dos tiros a la cabeza. Aprovechala antes de que la nerfen en la próxima actualización. Ahora veamos los accesorios y efectos especiales que incluyen los proyectos de arma. El primero que quiero mostrarles es que si remueven la mira incluida de ritmo de maquinita, el arma mostrará este sticker al tener la mira de hierro del arma. Honestamente, yo agradezco esta atención al detalle. Ahora, hablemos del efecto de trazadoras e impacto trazadoras de TRC de maquinitas que son estas trazadoras verdes pixeladas, con tonos de arcoiris que se ven súper épicas al disparar y al impactar en objetos. Al disparar, el arma también emitirá sonidos especiales que varían con cada disparo. Ahora, veamos el efecto de baja desmenuamiento de pixeles, pues al eliminar a un jugador, el enemigo se romperá en pedazos de cubos de pixeles. Este es un efecto que ya hemos visto antes, pero que la verdad se ve súper cool, y no me molesta en lo absoluto que lo hayan reciclado, especialmente porque el efecto verde inclusive se refleja en el techo y en las paredes. Ojo, el efecto de munición de calibre 7.62 x 51 mm FR, que es de gran peso, se le puede equipar a la MTZ-762, lo cual permite que se le equipen las trazadoras a esa arma. Esto significa que si le remueven las trazadoras a surtidor de monedas, esta perderá su efecto de trazadoras. El paquete de Insert Coin Mastercraft también incluye la tarjeta de visita animada, formas de relajarse que se ve bastante bien. El OT también incluye la calcomanía comandante del cohete, que no es la gran cosa, pero que curiosamente se ve bastante bien en ambas armas, pero si se ve mucho mejor en la Rival 9. Además de la calcomanía, el paquete también te incluirá el amuleto Ritmos de Maquinita, que es literalmente un arcade. Hubiese estado super cool que esto hubiese sido un arcade animado. Pero bueno, el siguiente objeto que desbloquearás es la pantalla de carga Yo Gano, en donde vemos a Nova Yadok en las arcades. Algo que me dejó sorprendido es que no hayan incluido ese proyecto de arma amarillo como tercer arma para el OT. Y por último, el OT también te incluirá el emblema animado Maquinita Retro, que es otro objeto cosmético que también me ha gustado muchísimo. Antes de terminar, no quiero irme sin mostrarles cómo se ven las armas con los camuflajes de maestría equipados. Pero bueno chicos, ¿qué les ha parecido este Mastercraft? Yo lo había dicho desde hace semanas, este era el lote que yo más esperaba, pues todo el contenido reto que incluye en mi opinión se ve bastante bien. La calidad de los lotes en general había sido tan mala hasta ahora que inclusive también lo vemos en el lote de Corvus, que también es super pobre. Pero este lote es la excepción, pues la verdad en mi opinión este sí vale la pena por completo, desde las armas y sus efectos hasta el skin de Dog. Que ojo, si aún no la has desbloqueado, también te incluirá el remate base de la operadora. Sé que se vienen los lotes de la Voice, pero si estás planeando ir por este, yo la verdad sí se los recomendaría si la temática de los 80s es de su agrado. Y si también aprecian que las trazadoras se le equipen a la MTZ-762, pues siento que este es de esos lotes que siempre serán recordados por su gran calidad. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle like. Y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que atives la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos en la próxima. ¿Qué onda, pa? Al Attack Heredicator, posiblemente también. Lo escuché, lo escuché. ¿Qué onda, pa? Muerto. Primera kill. Ahí está. Uy, tengo que salir a ese tipo.